Y es que pasa forajidos, bienvenidos a un nuevo video de Red Detonline Señores en el día de hoy un nuevo método de como ganar mucho oro, mucho dinero, mucha experiencia Ojo al dato, con un método que es muy fácil, no es glitchear ni nada señores Lo tenemos que aprovechar, esta semana tiene relación con las bonificaciones que hay En todos los tablones de caza recompensa de fugitivos Ojo al dato, tanto fugitivos normales como fugitivos legendarios están en una bonificación de todos los pagos del 50% Este truco señores se trata en concreto de hacer la misión de Tobin Winfield Señores, este señor es el forajido legendario que más dinero nos va a pagar El siguiente paso para recibir todo el oro, todo el dinero y todo el XP señores Toda la experiencia es hacer la misión en dificultad máxima Esta misión este señor tratará primero de llevarnos a unos documentos Por el camino recibiremos una primera emboscada muy leve, de muy pocos hombres 5 o 6 hombres, será muy fácil de superar Es importante que llevéis tónicos señores, que comáis muy bien Porque esta gente pega muy fuerte, sobre todo en dificultad máxima Los NPC pegan muy fuerte, aquí como estáis viendo en pantalla Pasamos la primera barricada leve Y aquí llega la primera oleada Sobre todo la más difícil que tenéis que soportar señores Mi recomendación, tomar tónicos Y dar vueltas alrededor de Tobin Y ojo, muy importante, no podéis morir Si moréis y reiniciáis la misión no recibiréis el cobro completo Vale, llegamos al segundo punto El punto donde Tobin se parará Defenderemos a Tobin durante unos breves instantes Porque esta segunda oleada es muy leve No llegan tantos enemigos como la primera que sufrimos Y únicamente señores, defendernos igual El mismo método, tonificaros, comer bien Y dar vueltas alrededor de Tobin Y ir mirando hacia todos lados Recogeremos el documento forajidos Una vez que recojamos el documento Ya nos dejará interactuar Ojo al dato, ya Tobin nos dirá Muy bien, estoy listo para entregarme Aquí directamente lo podéis dejar Que se vaya, aparecerá en azul Pero también podéis atarlo, aunque parezca en azul Atarlo sin ninguna duda Y llamar a vuestro carro de caza recompensa ¿Por qué? Porque ahora os llegarán cientos de forajidos Muy cabreados que intentarán acabar con su vida Y ojo al dato Si matan a Tobin se acaba la misión señores Y al acabarse la misión Ya nos recibiréis la recompensa completa forajidos De camino al cherry señores Como estáis viendo Mirad el minimapa, no aparecían los enemigos Tenéis que estar mirando para un lado y para otro Cuando lleguemos señores Esperaremos 20 minutos Y ustedes diréis 20 minutos En estos 20 minutos señores Nos dedicaremos a hacer desafíos diarios Como cazar animales en concreto Porque estamos en sesión privada Recuerdo que estamos en una sesión privada Así que lo primero que podéis hacer Es invertir vuestro tiempo en desafíos diarios Cazar esos animales Y una vez que ya habéis terminado Señores, cuando ya os habéis cansado De coger animales y hacer desafíos Entregar a Tobin Tendremos un pago plus Ojo al dato Esta misión la hice ayer Y recibí el siguiente pago Una auténtica burrada Aquí esperamos un poco Que se cierre la cinemática Y ojo al dato Forajido El pago fue De 0 De 386 dólares 0.98 de oro Y 1916 Una auténtica locura Sin embargo Hoy he realizado la misión Haciendo el mismo método He recibido el mismo dinero Pero no el mismo oro Ni la misma experiencia 0.48 Y 1716 de experiencia Una auténtica burrada Aún no sabemos la variación De este valor Aunque lo hagamos hecho Esperando los 20 minutos Y los mismos métodos No sabemos por qué Pero bueno Aprovechar toda la semana Estará estos señores En bonificación En concreto Tobin Y también quiero aprovechar Para deciros De que Madame Nazar Los sombreros Algunos guantes Y hebillas Grúpula Están en descuento Del 50% Como siempre os digo Señores Reventar el botón de like Compartir Como si no hubiera Un mañana Queridos forajidos Y sin más dilatación Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós